Bueno, ya estamos. Cuando quiera, profe. ¡TOPLE! Joel Alarcón y toma vida la pelota aquí en el Nacional. Alianza Lismo Universidad César Vallejo de Trujillo. Marcos de lanzador, pelota para Freites, antes con Waterman. Aquí está Waterman, pasó a Freites, se centra, es gol de Cabello. Aquí está Freites, pelea Freites, con el medio Cabello volvió a enganchar Freites. Se animó Freites, le pegó. ¡Oh! Y arriba Carballo para sacar la mano. Arregui metió para Waterman, aquí está Waterman, se centra atrás, le queda Cabello. Gira Catríguez, le queda para Barcos, antes atrás Arregui para darle. Cierra en la mitad de la cancha, se la llevó de cuenta Arregui. Y esa fue una estación. Tiene una tarjeta en la mano del árbitro de inmediato. Cami para el cinco. Sí, correcto, para Adriana Arregui, el primer amonestado en Alianza Arima. Bueno, esperaba que se levante, pero... De acuerdo. Robó Alianza, aquí está Waterman. Barcos de primera, buena pelota, si la pasa es gol de Lagos. Aquí está Lago, Lago para darse la descuadra, Catríguez, ahí está. Sacó la mano Carmeño, el travesaño. Sacó la mano del arquero. Decidió tocar Lagos, la armó bien Alianza, Catríguez tenía el mano a mano. Tiene que salir un poco más el cuadro íntimo. Sale Alec Benemostier, quiere anticipar Serna. Aquí está Kevin Serna. Y si aparece Serna, puede ser en Alianza. Aquí está Serna. Cerró otra vez Benemostier. Gran cierre del ex Melgar, larga pelota para Barreto. Defiende Fuentes. Rodríguez y Yabani Ramos. Quiere pedir al 10, aquí está Ramos. Dejó para Catríguez Cabellos. Pasa por la banda Lagos, aquí recibe Richie Lagos con opción. Espera Waterman. La pisa Lagos, se durmió Lagos. Robió Pierda Silva, aquí está Madrid. Ahora para Mena, le quedó en el tajo a Mena. Se enojó Busquera. Ramos. Uh, aquí robó Barreto. Y viene Vallejo y está, puede ser Barreto. Barreto para Mena. Mena en el mano a mano, se abrió un poquito. Mena, Mena. ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad César Vallejo de Trujillo. Robó una pelota. El conjunto trujillado, el error de Ramos. Y de primera para Mena, que ahora fue asistente, Mena, del gol. No apareció para celebrar, sino para asistir a Barreto. El refuerzo de comercio que arrancó la jugada. La cerró de gran manera. Vallejo le gana Alianza Lima, aquí en el Nacional 1-0. Más de un error en Alianza Lima. Gol de la Vallejo que aprovecha el error y el talón de Aquiles en los partidos de práctica. La mala salida de Alianza Lima fue Yabani Ramos. Gana la posición, la posesión también. Yorleis Mena que la pone al primer palo sin marca, sin nadie. Y Barreto para poner el primer gol del partido en favor de la Universidad César Vallejo, que lo está ganando en el Estadio Nacional. Y los errores se pagan. Pasan algo Sebastián Rodríguez, que amaga, ya va al centro. Buena penota, defiende el rebote. Me queda Barco, arregle Carvalho. Carvalho notable, el arquero, el rebote. Insiste Barco, la pisa en el área. Barco, Barco para rematar, rebote, arregle y afuera. Afuera pasó de todo en el área de Vallejo increíblemente. El uruguayo la esperanza del empate de Alianza. Por ahora gana Vallejo. Siendo un buen partido aquí en el Nacional. En 36 va Sebastián Rodríguez y al centro del mercado de Nemostier. Me queda Barco. Comando al arquero, otra vez Waterman, Carvalho. Carvalho excepcional, el arquero de Vallejo. Lo que acaba de sacar José Aurelio Carvalho. Carvalho por ahora vemos el tiro libre. Nemostier, viste la jugada. Tapadón de Carvalho. Después la de Waterman. Otra tapada de Carvalho. Que reiteramos. Ya sacó cuatro claras. Y cuatro claras. Claras, claras para Alianza Alianza. De pierda Silva. Giovanni Ramos. Abre con Kevin Serna. Y otro centro de Kevin Serna. El rebote para Barco. Busca Alianza. Barco, Catriel para girar. Catriel le ve de vuelta. Y Barco le pedía otra vez la devolución. Se molesta el 9 de Alianza que ideó esta jugada. No he visto su foto, ¿no? Oh, Reites. Arregui. Arregui. Vamos el Euromax aquí con todo el equipo. Es el Nacional. Penota a la espalda de Loyola. Serna para llegar. Centro de Serna. Buena arriba. Waterman. Gol. 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 De Alianza arriba. La peleó Serna. Llegó al área. Y el cabezazo de Cecilio Waterman para empatar el partido aquí en el Nacional. Fue a pelear hasta el final. Se confió Loyola. Y el cabezazo de Waterman ahora sí para vencer a Carvalho. Para hablar con goles, Waterman. Para hablar con goles desde Panamá y para Panamá. Arriba en el cielo. Waterman y el empate 1 a 1. Golazo de Alianza arriba. Cuando parecía que no tenía claridad. El hombre era Frey. Te levantaba la cabeza. No había acompañantes. El pase cruzado y al capa. Hay una ruptura. Ya se descuega un poquito. Ahí Nelson lo viola por izquierda. Bueno, Yolo Alarcón dice, hasta aquí llegamos en este primer tiempo. Adelantó Barreto para Vallejo. Lo empató. Waterman con un gran primer tiempo. Y ha sido fundamental Carvalho. La pregunta es si es responsabilidad de Freytes o Ramos por dar un ejemplo de la pérdida de balones o de los volantes que a veces no llegan. Viene Catril, pide la pelota para Waterman. Sierra Vallejo insiste ahora. Marcos lleva Rodríguez. Otra vez con Marcos. Por medio Catril. Pasa por la banda Juan Pablo Freytes. Viene Catril Cabellos para animarse. Le pega. Golazo. Gol. Qué maestro Catril Cabellos. Gol. Gol. Golazo. Golazo. Impresionante remate de Catril Cabellos para vencer a Carvalho. Que parecía invencible, imbatible en la primera parte. Aquí recibió de barco. Se animó. Porque hay que animarse a pegarle a media distancia. Remate fortísimo. Golazo para darle vuelta al alianza internacional en cuatro minutos. Alianza Lima 2. Universidad César Vallejo 1. Como dices hay que animarse y este chico tiene la personalidad categoría 2004. Juega como mayor. La tenencia de la pelota levanta la cabeza y le mete un derechazo. Que baja rápidamente, imposible para Carvalho. El 2 a 1 en favor de Alianza Lima que lo voltea rápidamente en el estadio nacional comenzando este segundo tiempo. Tuvo tiempo, tuvo espacio y sobre todo lo principal. Fe es el gran gesto técnico. Golazo. Ahí tienen que sacarlo a Reggie porque está molestado. Bayón sabe que Reggie está molestado. Roja, sacó una roja. Roja a Madrid. Y roja para Reggie, sí. Y roja a los dos. Pero no, ahí espera. Y algo dice Madrid. Vamos a ver. No. Sí, le dice como que él no... No, él no, claro. Él no, le dice. Español y a Reggie. Una pelota agarra a Sarabia. Hace la Serna. Por esto Serna. Bueno, en el mano a mano Barcos. Le sobra Perea. Ya que está Barcos, 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 Barcos. La tuvo a Barcos. Venga Perea Fuente. Va a sacar Serna. Saca esa pelota Kevin Serna. Y ahora para pelear a Hernán Barcos. Bayón con la pelota. Va a ganar Barcos. Insiste Barcos. La pérdida Bayón. Ya que está Barcos. Y cien tres goles en el ato. Barcos con la pausa. Barcos en el canche. Barco, Barco. Carvalho para quedarse con la pelota. Y ahora para Quiñones. Le persigue Giovanni Ramos. Insiste, Quiñones. Ahí lleva sobre el medio. Ya hizo Perea. Cortito coincide. Perea se anima. Perea. ¡Ah! Sarabia. Sarabia sacó la mano. Esa pelota le bajó de inmediato. Todavía le quedan cambios a Alianza. Solo hizo dos cambios en una ventana. En una ventana. Le quedan dos ventanas y tres variantes, ¿no? Sí, correcto. Se da Castillo. Se soltó Castillo. Pasó San Delato. Pasó San Delato. Y va San Delato. San Delato. Otro vez año. Castillo no puede. Y la gente reclama penal aquí en el Nacional. ¿Por qué hay más? Tienen que revisar en el bar. Vemos la acción. Buena habilitación. Levanta la cabeza. Es suficiente. Se acomodó Carvalho, ¿no? Iba a hacer un golazo Alianza Lima. En esa toma no se ve. Restrepo pide Bar. Termina. Queda la duda, ¿no? Me genera esta toma, deberíamos quitarle del... Va a cruzar. Termina cayendo Castillo también en la pierna. Si hay un choque es por eso. No hay un contacto de asco. Pero es para verlo en cámara. ¿Cuál es el partido, Winston Reategui? Bueno, goles son amores para mí. Si no hubiese sido por ese gol... Ah, sigue, sigue. Se viene esta. Primero Serna. Serna que lo quiere cerrar. Y va el colombiano. Serna. No. Lo erró Serna. La quiso terminar como en Cusco, Serna. Carlos Cabello. Y una garcón. Y si hasta aquí llegamos. Final en el Nacional. En el debut de Alianza Lima. En la Liga 1 te has puesto a vencida la Universidad César Vallejo de Trujillo.